La injusticia es lo normal En este mundo tan perverso la injusticia es cotidiana La maldad es lo habitual, la injusticia es ideal Para aquellos codiciosos que empobrecen y asesinan Para enriquecerse más La injusticia la manejan quienes saben de las leyes que ellos mismos escribieron Por su propia conveniencia van aliándose con todos los corruptos de esta tierra Ajusticiando a la gente sin piedad y sin clemencia La injusticia es lo legal Y si ha vuelto tan difícil encontrar a la justicia entre tanta irrealidad Nos manejan como quieren, nos informan sus mentiras Manipulan nuestras mentes, ellos son la enfermedad Ellos son la enfermedad Ellos son la enfermedad La injusticia es la herramienta Con la cual los poderosos otorgan premio y castigo según lo que han de juzgar Ocultando sus abusos con mil reglamentaciones Van impones por la vida depredando sin parar La injusticia es la verdad La injusticia es la verdad Atrele tergiversada para así poder lograr El caos universal donde fácil sea obtener Poder y pingües ganancias acostar Y al pobre pueblo enfermar y condenar La injusticia es la verdad La injusticia es lo legal Y si ha vuelto tan difícil encontrar a la justicia entre tanta irrealidad Nos manejan como quieren, nos informan sus mentiras Manipulan nuestras mentes, ellos son la enfermedad Ellos son la enfermedad Ellos son la enfermedad Ellos son la enfermedad La injusticia es lo legal Y si ha vuelto tan difícil encontrar a la justicia entre tanta irrealidad Nos manejan como quieren, nos informan sus mentiras Manipulan nuestras mentes, ellos son la enfermedad Ellos son la enfermedad